Música Que onda amigos, como estan? Parezco lo que to aqui hablando estas horas de la noche Ya es de madrugada Si se preguntan que ando haciendo por aqui Pues resulta Que Apenas sali de trabajar Y ya voy caminando por mi casa Iba yo a pedir un Uber Pero Dije, Nel Voy a caminar Pero ya me estoy arrepentiendo Se me va a aparecer la llorona Ojala y que no Un carro Asi ya no da tanto miedo Que dice primo? No seas mamon Yo creo que Hice mal en venirme caminando Me hubiera agarrado un Uber Ya me esta dando miedo Miren, es que asi se mira tenebroso Bueno se mira nada Hay un carro Otro carro Miren De que hay mucha neblina Se pierden bien rapido los carros Ay, soy un pendejo La proxima vez que mire yo que Esta asi Mejor me voy a pedir un Uber Porque Ya No me esta gustando esto De andar caminando A estas horas Mira Esos humanos Van ahí en su carreto Asi Bien pinches comodos Y yo aqui sufriendo Bueno Pero yo tuve la culpa Porque Es que Estaba yo de payaso Digo Ah, quiero caminar , 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